hola que tal mi gente como estan ustedes probamos inserte gachita numero 18.432 en el que meter el pase de batalla vamos a insertar el pase de batalla en este nuevo videojuego bueno hoy vamos a probar reverse 1999 un jueguito con estética pero con un gameplay muy distinto un gameplay más del palo y lo veréis ahora bastante tirando a gran cross tiene cosas que hace que se vea un poco pocho pero en general la estética es espectacular yo ya he asumido que el 90% de juegos que pruebe aquí en directo los voy a desinstalar en cuanto termine el directo por mucho que me gusten no puedes estar jugando todo el día estos jueguitos tío no se puede puedo escribir aquí dibujar un rabo mi firma es un rabo oh e pasta carbonara de la italia catalana es que es gran cross tío es que es gran cross juntar cartas conseguir orbes con los ultis si es un poco leerte yutsu tampoco lo he hecho hoy es literalmente el gameplay de gran cross ah me dice que puedo mirar lo que hago vale ok daño me quitar oye que guapo escúchame las animaciones están muy guapas oye ya me he cansado quiero llegar a las tiradillas esto es lo que yo quería me acaban de dar la manzana sumon oh yes empieza la lujo papilla donde se mete el pase uuuuuh yo creo que no se como diría chocas te cuesta 4 perras tradúcelo al español ah tengo que girar más oye oye mira mira como diembla esto nada nada que me lo rompo lo rompo la faro jimmy esto es que cosa parara it's someone familiar un mineral manda una piedra esto siempre es igual me han dado a soneto me hubiese gustado sacar otra cosa dame más que me des más si esto es parte de la historia si es parte de la historia me estaba hablando a tomar por culo que si que muy bien muy bonito todo como tiro más necesito 10 conejitos oye que bonitas si juegas a 1 si subes a 5 te dan otros 2 pues vamos a jugar primero vale y luego tiramos y luego los tiramos todos juntos por curiosidad ya sabéis que me da totalmente igual y no voy a tal alguien tiene una tier list black dwarf enano negro no tienes mucha pinta de enano ni de negro que es esto que guapo porque hay porque hay un border collie tío porque 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 que chulo eh me dan un 3 estrellas es hawaiana opinión sobre el nerfeo que se llevará a black clover si es que sale que si sale el nerfeo así pues yo no lo voy a jugar o no recomendaré que lo juguéis así de claro os lo digo el sol esto es para farmear lo típico ¿no? para farmear dust aquí consigues polvo para subir a los personajes es un poco perturbador que les eches un poco que guapo es un gato en un coche te gusta gran cross merece la pena y si no te gusta gran cross merece la pena está muy chulo tío el gameplay es exactamente el mismo y la estética mola un montón la verdad si te sale antes se va el banner que ratones ¿no? eternity es muy bonita si no está aquí la lista de personajes solo te pueden salir estos 3 bueno anyway hiciste ya la 1-11 si con esto no me da para tirar manualmente enter the show he quitado el espacio grandes vale pues va a tirar si tengo que elegir una la eternity me mola y la lilia a ver que no me salga regulus porque ya la hemos visto ya la hemos probado en la señorita de la manzana vamos a ver si me he sacado alguna de las dos de la izquierda me gustaría la verdad vamos para allá sumoncillo sumoncillo a girar la rueda el tipo de rueda influye en algo pum pum la faro no pinta bien o esto es algo gordo es un friki es un friki que es esto es un friki es un friki es un friki Eh, tupe ya en la primera Muy feo eso, eh Vale, cuatro estrellas Planta Tipo planta, eh Que guapa Que guapo diseño este personaje, eh Hostia, esta está muy muerta, eh Joder, sí, claro ¿Qué necesitas? Morfina ¿Te subo la morfina o qué? Gracias Hostia Lo siento, Cristalo, te quedan dos telediarios Oh, qué bonita esta Y Qué rollazo, eh Bótica culona, eh Qué chulo Vale Convertimos 1440 a 8 Y volvemos a tirar La rueda ¡Eh! ¡Ya no es doradito! ¡Pum! Oh, claro que ese doradito era bueno Claro, no son cuatro estrellas todos Qué puta mierda Me cago en la puta ¡Ey! ¡Qué guapo lo diseño este! ¡Otra vez! ¡Oh! Bueno, alegrada por el morado Joder, me había hecho ilusión Yo pensaba que sería el seis estrellas Una especie de De este platino o algo así A ver ¿Cómo es la animación de Open Al? Ah, te los abre directamente así Vale Ey ¡Mira el burro! ¡Mira el burro! ¡Let's go! Estoy mirando a la hamburguesa Estoy mirando a la hamburguesa Callarse Sois unos guarros Estoy mirando a la hamburguesa ¿Vale? Y lo demás todo dupes Y última tiradilla ¡Que me faltan cristales! Oye, pero a mí me estáis mintiendo ¿De dónde se sacan los cristales? ¿Qué decir? ¡Grande! Vale Pues terminamos la sumoneación Con el seis estrellas garantizado Me habían dicho que si Que te podía salir antes Pero bueno, no he tenido esa suerte ¿Qué le vamos a hacer? Eh, vamos allá Seis estrellas garantizadas A ver la animación que tiene Pues no cambia mucho De hecho diría que es exactamente igual la animación Que la del cinco estrellas Ahí está, que guapo No quiero otro puto gacha A ver, igual a mí Yo pensaba que me iba a durar dos horas Igual me duraba dos días No sé, el juego está guapo Si no requiere mucho tiempo A lo mejor estilo Eh... Estilo Honkai Me lo dejo instalado, ¿sabes? Vale Me lo dejo Total Hola ¿Potato? ¿Potato? ¿Hamburgas? ¿Potato? 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 Guapo ¿Vale? Y finalmente Mineral Sí, señora Sí, señora Así me gusta Así me gusta Salió la guacha buena Esa es Esa sí tiene skin hobby Sois unos guaros Esto que es como un buffo especial para tu party o algo así Ay, esto es Esto es como lo del Lo del Epic Seven, ¿no? No 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 Kejan No No Quienes plan tienes para logo? Quiero jugar al Ultror수를... Tengo que hacer el upgrade Qué guapo Uuuu Pues sí, me pasaré por Disg포 porque necesito gente para jugar. Qué guapa la animación de la ulti de la guacha esta. Se va a curar, no jodas. No, no se cura, esta es la delidad. A la onzanita. Es peligrosillo, eh, llevar a la guacha esta. Te quitan mucha vida. Me mata la mortal. No. 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 No sé si meterían armas o algo por el estilo, pero joder. Ah, esta es la señorita, claro. Esta es la señorita del tacón, ¿no? De los pies. A esta le hemos visto los pies. Qué bien. Pero bueno, lo dicho. Nos vemos mañana, ¿vale? Mañana por la mañana nos vemos. Le seguiremos dando caña a este jueguito. Está chulo. Por lo menos nos duraron unos cuantos días hasta que salga Black Clover Mobile. Pues no tanto, no tanto, porque Black Clover Mobile tardarán saliendo dos meses. ¡Suscríbete al canal!